Pues siempre van a hacer falta más unidades, es complicada la situación geográfica, todos la conocemos, tenemos valle, tenemos comunidades yaquis dentro del propio casco urbano, hay zona rural también y está San Carlos, así que sí, desde luego que con 100 patrullas, un poco más de 100 patrullas creo que sería lo óptimo, sin embargo hay que trabajar con lo que se tiene, ponerle ganas, eso es lo que nos exige la ciudadanía y eso es lo que nosotros como autoridades vamos a realizar.